Hola compañeres querides, les quiero invitar a un programa que van a hacer la compañera Connie Miranda y su compañero Felipe en Chile. El programa se llama El Diablo en los Carnavales y la Cuestión Social y bueno, tienen ganas de conversar conmigo, así que este sábado vamos a estar a las 20 horas de Chile y a las 21 de Uruguay conversando y haciendo un vivo y charlando sobre letras, murga, mujeres y bueno, la verdad que para mí es un honor enorme, mando un abrazo inmenso, inmenso a todos los compañeros de Chile, bueno y mi corazón para allá, que es un pueblo que es tan maravilloso y que queremos tanto.